¡Vamos, hija de Soto! ¡Grabamos, amigos! Pésame una vez más Que la vida se nos va entre los dedos Y no sé lo que el destino nos separará ¡Vivamos hoy nuestro gran amor! Porque nada en esta vida es eterno Esperanza alguna tarde sin razón Apriétame, hoy es tu día sin fantasmas Y que no te asuste la noche Ni las estrellas de hoy se caigan Pésame, no tengas lo del mañana Porque ahora te puedes ir Y ha empezado un nuevo amor por la mañana ¡Ay, mañana! ¡Vivamos hoy nuestro gran amor! Porque nada en esta vida es eterno Esperanza alguna tarde sin razón Apriétame, hoy es un día sin fantasmas Y que no te asuste la noche Ni las estrellas de hoy se caigan Pésame, no tengas lo del mañana Porque ahora te puedes ir Y ha empezado un nuevo amor por la mañana ¡Apriétame, hoy es tu día sin fantasmas! 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 Que no se te vaya, porque esto te pega Que no se te vaya, porque esto te pega Que no se te vaya, porque esto te pega Que no se te vaya, porque esto te pega ¡Oh! ¡Bresa! Bailando que es cuarteto ¡Siguiente! Así tengo que merezco, encontro un buen querer Alguien que en verdad me quiera como yo quiero y me sea fiel Mira que estoy pendiente de lo que puedas hacer Haz conmigo lo que quieras porque soy solo de Villaver Haz conmigo lo que quieras porque soy solo de Villaver Deja que te lleven, te lleven Deja, 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 deja de llevar Deja que te lleven, te lleven Vení, baila, deja, te llevar Aunque sea un momento, mi amor, pero aunque sea un momento Aunque sea un momento, un instante es todo lo que quiero Aunque sea un momento, mi amor, pero aunque sea un momento Aunque sea un momento, un instante es todo lo que quiero Eso, eso Ay, Dios Así como que merezco, encontré un buen querer Alguien verdad me quiera como yo quiero y me sea fiel Mírame eso y me entiendes de lo que puedas hacer Haz conmigo lo que quieras porque soy solo de ti llame Haz conmigo lo que quieras porque soy solo de ti llame Deja que te lleve, te lleve, deja, deja, me déjame llevar Deja que te lleve, te lleve, ven y baila, déjate llevar Aunque sea un momento, mi amor, pero aunque sea un momento Aunque sea un momento, un instante es todo lo que quiero Aunque sea un momento, mi amor, pero aunque sea un momento Aunque sea un momento, un instante es todo lo que quiero Vamos, no se me quede con la palma, vamos, vamos Deja que te lleve, te lleve, deja, deja, deja de llevar Deja que te lleve, te lleve, ven y baila, déjate llevar Aunque sea un momento, mi amor, pero aunque sea un momento Aunque sea un momento, un instante es todo lo que quiero Aunque sea un momento, mi amor, pero aunque sea un momento Aunque sea un momento, un instante es todo lo que quiero ¡Eso! Bailando, bailando Quiero divorciarme para descansar La vida de cansado ya me está cansando Mi suegra no me quiere, mi cuñada tampoco Que soy un desgraciado, comenta la gente Por el fin, hay por mi suerte La actual esposa ya no me quiere No sé qué hacer, señor abogado Quiero el divorcio, se lo suplico Cuando eras un delito, quería casarme Y ahora, casadito, quiero divorciarme Cuando eras un delito, quería casarme Y ahora, casadito, quiero divorciarme Bailando porque es cuarteto Y del fútbol Quiero divorciarme para descansar La vida de cansado ya me está cansando Mi suegra no me quiere, mi cuñada tampoco Que soy un desgraciado, comenta la gente Y por el fin, hay por mi suerte Y ahora, casadito, quiero divorciarme Y ahora, casadito, quiero divorciarme Y ahora, casadito, quiero divorciarme Y ahora casaditos quiero divorciarme Cuando eras solterito quería casarme Y ahora casaditos quiero divorciarme Cuando eras solterito quería casarme Y ahora casaditos quiero divorciarme Y si algo no va Levantele, levantele, levantele